Parece que uno de los astros más alejados al sol podría ser también uno de los que más probabilidades tendría de albergar vida. Esto según una investigación arrojada recientemente por la NASA que indica que existe una buena probabilidad de que pudiéramos encontrar organismos vivos en la gran mancha roja de Plutón. El estudio publicado en Sciences Advances señala que gran parte de la mancha roja no serían formaciones tectónicas como siempre se ha pensado sino un gran mar el cual habría salido a la superficie después de la erupción de un volcán en ese planetoide. Este manto acuífero sería rico en químicos indispensables para la vida en sus primeras etapas como lo es el amoníaco por lo que se piensa que en caso de encontrar organismos estos serían unicelulares microscópicos. Esto lo concluyeron después de analizar a detalle los datos entregados por la zona New Horizons que pasó por Plutón hace cuatro años siendo todo un éxito para la exploración espacial pues era la primera vez que se obtenían elementos de primera mano acerca de un cuerpo celeste tan pero tan distante. Lanzada en 2006 la sonda New Horizons ha significado una gran ayuda para los astrónomos de diversas agencias en lo que se refiere al análisis de Plutón. Además de la información que se acaba de señalar se descubrió anteriormente que hay un mar debajo de la superficie congelada de este planetoide además de que parte de su atmósfera es de color azul como la que tenemos aquí en la tierra. Actualmente esta sonda espacial se está adentrando en el cinturón de Kuiper que es un cúmulo de asteroides y elementos que marca el límite del sistema solar y del que apenas se tienen datos. Lo triste de esta historia de este asunto es que por la distancia y las propiedades de esta región en el límite del sistema solar no se espera recibir más datos por parte de la sonda que seguramente se perderá en la profundidad del espacio. ¿Qué secretos guardarán todos los astros en nuestro sistema solar? ¿Algún día encontraremos indicios definitivos de vida fuera de nuestro planeta? ¿Qué opinas? Soy Poncho Gutiérrez, sígueme en redes sociales.